Malvinas, ¿Quién es quién? Y la pregunta del día. Apoyaron la posición de la defensa de la soberanía argentina y firmaron junto con otros 29 países la declaración en defensa de la soberanía argentina en Malvinas. Es la primera vez que ocurre una historia, no lo vi destacado en ningún lado y es un hecho histórico y que la Cancillería de Argentina, gracias a su buen trabajo, va a hacer pesar este tema en las discusiones futuras porque son tres países de la comunidad británica. Del mismo modo que los medios hegemónicos no reflejan los logros del gobierno en la cuestión Malvinas, ignoran la grave denuncia hecha en 678 acerca de connivencia entre los intereses petrolíferos foráneos y nuestra oposición de derecha. La pregunta del día, ¿a qué no saben quién hizo declaraciones ayer en contra de la posición argentina? Diputado Aguad, ¿hasta dónde puede llegar este conflicto, esta nueva versión del conflicto argentina-Gran Bretaña por las Malvinas? ¿Hasta dónde puede llegar? A que perdamos nuestros derechos y perdamos nuestras riquezas en manos de los ingleses. Desgraciadamente por la aplicación de malas políticas, fundamentalmente de política exterior.